hablando de ser presidente de la república, J. Cole Polensky, porque cómo no, claro que sí. J. Cole Polensky, ella insiste, ¿no? Ya sabemos que a Mario Delgado, que por cierto, ya no me contestan, por cierto, desde hace un par de días estoy en contacto con este, ya de hecho ya tenía rato, pero desde hace un par de días en particular, estoy en contacto con el equipo de Mario Delgado para platicar con ellos respecto al proceso interno, y siempre, o sea, me dicen que sí, pero no me confirman, y luego me dicen que ya está palomeada la entrevista, pero que está bien ocupado, luego que le salió una cena y que no se acordaba, y bueno, ya, el día de hoy llegamos y pues simplemente no me contestan, me sorprende, por supuesto que no me sorprende, muchos, muchos, muchos van por la vía diciendo que como somos un medio alternativo, somos cómodos para la 4T o para los integrantes de la 4T y eso no es cierto, no, 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 no porque simpatices con una ideología quieres decir que eres cómodo para ellos, no funciona así, aquí una prueba de ellos, seguiremos insistiendo con todo respeto, pero bueno, independientemente de eso, Mario Delgado había dicho que ya no había manera, no había manera que este Jade Cole podía participar, porque ella no, o sea, no fue invitada, como que no estaba dentro del club de Toby, no había sido mencionada, no estuvo dentro del evento de unidad del domingo, que de unidad no tiene mucho, pero no estaba, entonces Jade Cole, en vez de decir, bueno, tiene razón, dijo no, y tal y como se los dije desde hace un par de días, Jade Cole aplicó la tarjeta de la paridad de género, porque sí, porque puede, así que escuche usted a Jade Cole Polensky, sacar la tarjeta de la paridad de género y acusar que en Morena están violentando sus derechos políticos porque ni siquiera están respetando las reglas, y según las reglas de Morena, la mitad de candidaturas deben ser de mujeres y la mitad de hombres, escuche esto. Parece ser que Mario Delgado quiere cerrarle las puertas para entrar a esta competencia para elegir al candidato presidencial de Juntos Haremos Estudio. Bueno, sí, eso parece ser por todo lo que ha dicho, pero yo lo voy a invitar a reflexionar, dado que el partido en su base, en su estatuto establece que siempre tenemos que tener posiciones de equidad y propuestas equitativas y tomar el tema del género, el presidente de la república lo ha puesto de ejemplo, él fue jefe de gobierno y la mitad de su gabinete eran mujeres, la mitad de su gabinete eran hombres en el más alto nivel, después como presidente de la república el presidente también tiene 50% mujeres y 50% son hombres. Y el estatuto lo establece que en todos los cargos hacia adentro o hacia afuera, en todas las candidaturas, en todas las elecciones tiene que haber mitad de hombres, mitad de mujeres, es lo que establece. Los propuestos para esta encuesta son tres hombres y una mujer por parte de Morena, entonces creo que faltan dos mujeres. Yo me apunté, pero falta una más para que estemos 50% y 50%. De otra manera, primero, estamos incumpliendo con el estatuto. Segundo, es una agresión a las mujeres, por eso es como que no, que no hay mujeres que puedan competir o que puedan participar. Y tercer punto que yo plantearía, tengo derecho, así como tengo derecho a votar, también tengo derecho a ser votada, que es un derecho constitucional que no te puede quitar nadie. Es un derecho constitucional que está inclusive por encima de los estatutos o encima de los acuerdos interiores que se hagan dentro de un organismo. Él dice que no fui invitada a la reunión de consejo. No, porque yo no estoy como consejera, pero bueno, me podían haber invitado como expresidenta y como un conjunto de personas a las que invitaron. Sin embargo, no, no me invitaron. Pero no quedó cerrado el proceso. Dijeron, se hace un acuerdo, vamos a hacer una convocatoria. Si no iban a recibir a nadie más, ¿para qué haces una convocatoria? Pues ya nada más firmabas con los que estaban ahí y ya estaba. No necesitas una convocatoria. Pero si haces una convocatoria, estás convocando a que vengan más. Y esa convocatoria es para ganar, para definir a un coordinador en defensa de la 4T, de la transformación. Yo soy fundadora de Morena. Fui secretaria general electa. Fui presidenta del partido. Entonces creo que puedo, conozco el proyecto, lo hicimos, lo trabajamos juntos, podemos obviamente defender lo que es de lo que se trata en esta etapa. Entonces, ah, no, es que usted no, este va retrasada porque todos están, perdón, pero es que yo vengo haciendo una campaña presidencial y yo me estoy apuntando para la defensa del proyecto de Morena, que en ese absolutamente creo. Entonces, pues yo creo que ahí como que de repente se dicen una cosa por otra, se confunden, pero yo estoy muy clara en lo que deseo, en lo que quiero y en lo que quiero hacer. ¿Se va a acudir a inscribirse? Claro que voy a acudir a inscribirme. Por supuesto, voy a hablar antes con Mario para explicarle en qué partes del estatuto está, en qué partes de la constitución está todo esto, por qué es un tema de pleno derecho, por qué se le debe dar su lugar a las mujeres, por qué este, pues es un absurdo que digan que no me dan, este, no me autoricen a apuntarme. Y si como él dice, es que llevan muy adelantados todos los demás, pues sí, pero ellos van adelantados en otra carrera, ¿no? Esa, ellos están adelantados, o sea, yo no he hecho ningún mítin, yo no hago mítines, ni he puesto una cantidad de espectaculares por todos lados, mi proyecto, y yo entré en el momento que dice, es en defensa del proyecto. Claro que quiero defender el proyecto, claro que quiero representar a las mujeres, y que es increíble, yo oí, ayer le preguntaron a, antier le preguntaron al, no, ayer al diputado Monreal, el diputado Monreal, dice que él está totalmente de acuerdo, le preguntaron a Marcelo Ebrard, también está totalmente de acuerdo, pero el día que pedimos licencia, el diputado Barbosa también dijo que estaba totalmente de acuerdo, entonces yo digo, bueno, ¿por qué no le preguntan a cada uno a ver quién está en contra? ¿Y por qué estarían en contra? Ah, es que a Diego le gusta debatir y discutir, pero ¿qué no es importante con, este, confrontar opiniones? ¿A quién están sobreprotegiendo? ¿Quién no sabe hablar o quién no puede? Porque yo creo que, pues, ahí es muy claro, el, 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 todo mundo conoce a, a Ricardo Monreal, muy buen tribuno, a, a, ustedes han oído perfectamente bien aquí a, a, a Noronha, que es extraordinario también, y conoce el proyecto muy bien, podemos discutir el proyecto porque, porque lo conocemos de fondo, este, creo que, el, el, ex canciller también es un ente con mucha estructura, entonces, no entiendo de qué se trata. Parece que es un, este. ¿Cuándo se va a inscribir? Mañana. En caso de ser rechazado, rechazado su propuesta, ¿cundiría al tribunal electoral para hacer valer su, su derecho? Mira, hay todo lo que sea necesario para estar inscrita, por supuesto, porque eso es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres, es una violencia política de género definitivamente, y es inaceptable lo que se está planteando, y porque yo, lo único que he dicho es, quiero trabajar para defender el proyecto, el proyecto del que soy fundadora y del que he trabajado para construir, y esto no podría ser más que enriquecer el que vayamos al, a todo el país, yo ni les pido que me den recursos, ni pido nada. Nosotros hicimos un partido sin dinero, nosotros ganamos la presidencia de la república sin dinero. Y hay cosas que le venían hablando con la gente directamente. Ya, por decirle que si no están inscritos en un club, no tienen acceso porque son estos, y de ahí nadie se va a salir. Oye, pero ni de un club, te voy a decir porque, bueno, si le quisiera decir al club Morena, pues yo soy fundadora de ese club, ¿no? Yo estoy parte de él. No, sin embargo, están invitados, inclusive quienes no son del partido. Entonces, oye, creo que yo tengo más derecho por ser fundadora, por haber trabajado en ello, y porque además, de veras, yo nunca he hecho algo que esté en contra de la ley o que no se apegue estrictamente a lo que debe ser. Si no se le permite el registro, recubrirá a línea, al tribunal electoral, ¿a dónde? Voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo que creo que, si me siento con el presidente Mario Delgado, sí, tendrá que reconocer que mis razones son absolutamente válidas. Yo he sido muy respetuosa de él como expresidenta, ni a opiniones, ustedes lo han visto, yo no hablo a la prensa, no me meto en agregar para darle su espacio. Pero si dicen, vamos a defender el proyecto, entonces digo, claro que aquí estoy. A mí me encanta ser legisladora, me encanta, de veras lo disfruto. Entonces, pedir licencia y dejar temas. Por eso dije, pues, tal última, porque quería venir a la comisión. Pero, de verdad, no, soy muy, muy respetuosa. Entonces, no me parece lógico lo que se dice. Parece que ya pasa una. Pues, o sea, usted ya la escuchó, ella dice que va a insistir, que va a ir hasta donde tenga que llegar, con tal de estar dentro de la candidatura, con tal de, pues, convertirse en una de las candidatas para la coordinación. Pero acuérdense que el cargo como tal no es para ser el candidato o candidata a la presidencia de la república, es para la defensa, o sea, es para ser el coordinador o coordinadora de la defensa de los comités de la 4T. Yo lo simplifico de manera todavía más. El defensor de la 4T, así. Esa es la manera más fácil en la que se los puedo simplificar. Pero Jade Cole dice que se va a registrar mañana. O sea, el viernes. El mismo día que se registrarán los faltantes, o sea, Claudia Sheinbaum, Adana Augusto, prácticamente todos se registran mañana, y pues Jade Cole también. Así que sí, la lucha sigue. Hasta donde yo recuerdo, ella no es como tal, ella no fue presidenta, sino que fue secretaria general con atribuciones de presidenta, en la que, por cierto, se mantuvo mucho tiempo más del debido, dándole pie al Instituto Nacional Electoral para ser el que terminara metiendo la mano y elegir a la dirigencia de Morena, que ah, como eso ha generado debates, así que sí, no, no todo es miel sobre hojuelas en la interna de Morena, como bien ya lo vimos, se tardaron mucho hablando de unidad, y pues como que no, no, no dan esos, parece que no, les está costando que se cumpla la unidad.